Pues, buenas tardes a todos, soy Traximus y bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo de Imperator Romes, el último antes del Diario de Desarrollo de Lanzamiento, en el que entiendo que básicamente nos mostrarán las notas del parche. Me sorprende que no nos revelen lo que vienen a ser los logros en este Diario de Desarrollo, ya que recordad que se filtraron pero no se han revelado oficialmente, entonces me extraña un poco que no nos hayan enseñado hoy. Pero bueno, el Diario de Desarrollo de hoy se centra en el sistema de maravillas. Recordad que las maravillas iban a ser el concepto, la novedad única y exclusiva del parche 1.6, pero lo acabaron fusionando con la 2.0, que como digo lo tendremos la semana que viene. Entonces ha habido mejoras a las maravillas en torno a la interfaz y nos van a concretar un poquito más cómo funcionan. Creo que pintaron genial, creo que es una mejora sobre el sistema que tenemos en Crusader Kings 3, que está muy bien también, pero creo que es una mejora en varios aspectos, como el hecho, por ejemplo, de que las vemos no solo físicamente, sino que las podemos personalizar y tal también. Entonces creo que es algo que va a estar bastante chulo. Y como digo, si nos hacemos con el nuevo DLC, Ares of Alexander, pues directamente podremos jugar con ellas, con estos cambios, con estas novedades, así que perfecto. Recordad que el DLC y el parche salen el día 16, el próximo martes, por si alguien todavía no lo sabe, o no vio el vídeo la semana pasada, pues que lo tengan en cuenta. Y también deciros que conforme veáis este vídeo estaré en Twitch.tv barra traxunparadox haciendo directo, continuando con la campaña de Inglaterra, así que os animo a pasaros y a saludar aunque sea. En fin, vamos allá a las grandes maravillas, con la expansión de Ares of Alexander, tendremos la posibilidad de diseñar nuestras propias maravillas y construirlas. Este diseñador nos permite ver en 3D cómo es la maravilla que estamos seleccionando. Y seleccionamos como tres casillas, la base, la parte media y la parte alta. Elegimos cómo queremos que sea cada parte de la maravilla y elegimos también qué material queremos que lo componga. Cada una de estas partes nos van a dar unos bonus. Hay distintos tipos de maravilla también, estamos viendo aquí torres, construcciones, pirámides y plantillas. Igual podemos guardarlas y tal. Y tienen distintos tiers, ¿vale? Tienen de tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4, van a ir siendo mejores. Y subir de cada tier nos va a costar un tiempo, un dinero y un poder de una influencia. Y una serie de recursos, ¿no? Bueno, aquí tenemos tres categorías distintas, principalmente pirámides, torres y construcciones. Cada categoría tiene sus propios módulos, como la parte baja, el medio y la parte alta para las torres. Y el resto pues puedo que sea distinta, ¿vale? La ventana de diseño estará en la parte de construcción en la vista de los territorios. Y una vez esté en construcción una maravilla o completada, habrá una cuarta pestaña que nos mostrará la información relevante sobre nuestra creación. Entiendo que en función del módulo y el material que pongamos nos dará una cosa u otra, ¿no? Aquí estamos viendo cómo nos ponen marfil en la parte alta, ¿no? Y nos está dando impuestos, ingresos nacionales por comercio y más rutas de transporte en esa provincia. Así que guay. Aquí está el tema de los materiales. Cada módulo tiene un material. El material por defecto es la piedra y está considerado ser la parte principal del edificio cuando estemos construyéndolo. Otros materiales son la plata, el marfil, el mármol... Y hay hasta nueve materiales y cada uno va a afectar un poco cómo se ve en el módulo en el que lo están aplicando. Cuando utilicemos un material tendremos que importar ese bien comercial a esa provincia en la que queremos construir la maravilla. Esto vale un montón. Es como que tienes que establecer una red de suministros para construir la maravilla. Está bastante guapo. Y si, por ejemplo, necesitamos unos módulos que han de ser de plata, tendremos que importar metales preciosos a la provincia. Si perdemos la provincia, la producción, el progreso de la construcción se detendrá hasta que introduzcamos una nueva ruta comercial con los bienes requeridos. Muy chulo esto, sinceramente. Aquí vemos algunos ejemplos de maravillas. Y bastante únicas. Sobre todo que son muy distintas, ¿no? Unas y otras, parece. Efectos y Prestige. En plan, ¿para qué queremos hacer las maravillas? ¿No? Tenemos que mirar esto. Nuestra maravilla tiene hasta tres efectos. Son modificadores poderosos con algunos aspectos únicos que no se pueden encontrar en ningún otro sitio en el juego. Algunos efectos solo pueden ser usados al desbloquear la invención correspondiente en las tecnologías, en el árbol de tecnologías. Mientras que otros estarán disponibles para todo el mundo. Cada efecto tiene hasta cuatro niveles, cuatro tieres. Y el valor de prestigio de la construcción es lo que decide en qué tier podemos escoger. O sea, conforme esté más o menos construida nuestra maravilla, podremos escoger entre un bonus u otro en distintos tiers. Esto significa que si, por ejemplo, estamos utilizando piedras, vamos a tener bonus más malos. O sea, que los bonus van a ir en función del material que utilicemos. Esto está muy guapo, tío. ¿Vale? Eso. La piedra simple puede acabar convirtiéndose en una abominación de oro si tienes suficiente dinero acumulado. Pero puede que no la puedas completar hasta finales de la partida. Por supuesto, esto es una decisión tuya. Y como quieras proteger tu tesoro cultural, porque recordad que pueden ser destruidas las maravillas. Así que habrá que tener cuidado con eso, porque probablemente nos podamos dejar mucha pasta aquí. Creo que es la mejor iteración de maravillas que hemos tenido en un juego de Paradox. Con diferencia, tío. O sea, esto, todo es... O sea, es un sistema bastante guapo. O sea, quizá el de Stellaris sería el más similar. Porque también es como bastante personalizable, entre comillas. Por ejemplo, cuando haces una... Un hábitat, ¿no? Que eliges un poco qué quieres que vaya adentro. Pero, joder, esto está muy guapo, tío. Realmente, esto, en cualquier caso, le da bastantes vueltas a las de Crusader Kings. En EU no hay maravillas, por así decirlo. Hay algunos bonus provinciales y tal. Pero, guau. Está muy chulo, tío. Bueno, costes, construcciones y liderazgo de... Líder de la construcción. Ok. La construcción de una gran maravilla puede ser una tarea masiva para ser completada. Recordemos que la partida dura unos 300 años. Incluso para aquellas civilizaciones avanzadas y grandes. Siempre va a haber un coste directo de dinero de nuestro tesoro. Que va a ser decidido en función de la categoría, los materiales y los modificadores que estemos asignando. Y estos mismos hechos afectan, o estos mismos factores, afectan a la cantidad de trabajo que necesita ser hecho. La construcción final va a tardar un tiempo determinado en función de nuestra cantidad de esclavos, de miembros de las tribus y de ciudadanos libres que tengamos disponibles en las provincias en las que tenemos que hacer la construcción. O sea, sí, para hacer nuestra maravilla más rápido tendremos que mover esclavos a la provincia. Qué guapo, tío. El tiempo de construcción estará todavía más afectado al asignar un líder de la construcción. De forma similar a los líderes navales y militares hay un punto de eficiencia, perderemos eficiencia si no tenemos un líder asignado a la construcción. Concretamente, decae un 25% la velocidad de construcción si no tenemos ningún líder asignado a la construcción. No tenemos un arquitecto, supongo. Y será la estadística que sea más valorable para ellos es la sutileza. Creo que es el laurel, ¿vale? Para que nos hagamos idea. Estoy bastante seguro que es el laurel. Así que nuestro arquitecto tendrá que tener bastante bien el laurel. Y por cada punto que tengan, en sutileza, pues será un 5% más rápida la construcción. Así que bastante importante tener ahí un tío bueno. Hemos expandido los rasgos de los personajes para hacer más relevante a quién vas a escoger como líder de tu construcción. Dándole algunos efectos como mejorar la eficiencia de los esclavos con el trato severo, con el rasgo severo. O algún coste, o sea, algún valor de prestigio mejorado con el rasgo de matemático. Entiendo, polimaz, no sé cómo se traduciría, pero entiendo que maz es matemáticas y poli es que es versado en matemáticas. Así que será algo relacionado con esto. Siempre habrá un coste de influencia política relacionado con los modificadores que a este hemos añadido a nuestra construcción. Más modificadores poderosos nos van a costar más influencia política. Y mejorar o cambiar estos modificadores también nos va a costar influencia política. Finalmente nos dicen que como parte de la actualización gratuita, las maravillas ya presentadas en el juego una vez que inicia la partida, pues han sido mejoradas y adaptadas un poco a este nuevo sistema. Han retocado el Stonehenge, el Colosso de Rodas y el Faro de Alejandría. Cada uno de ellos ahora tienen efectos de Tier 4 que podremos utilizar para nuestras propias construcciones, haciéndolas unos elementos muy buenos, muy importantes para mantenerlos dentro de nuestro dominio, así como objetivos atractivos para ser conquistados. También hay un número relacionado de eventos con las maravillas, nuevos eventos, que nos van a dar un poco de trasfondo y algo de aspecto de gestión con estas maravillas, supongo que añadiendo y quitando tiempo de construcción. Acabo de recordar que en EU4 precisamente podemos hacer los, ¿cómo se llaman? Podemos hacer los canales, ¿no? O sea, así a nivel de mega construcción, en el late game y tal, de forma un poco similar. Pero desde luego yo creo que esto le da bastantes vueltas. Muy chulo este sistema, tengo muchísimas ganas de hacer alguna maravilla. Genuinamente me parece el mejor sistema de maravillas que he introducido en un juego de Paradox. Obviamente hay que probarlo y veremos qué tal está y todo esto, pero bueno. Nada más chicos, os animo a pasarlos por el directo, vamos a continuar con la campaña de Inglaterra. La tengo ya cargada por aquí, por el fondo. Y nada más, nos vemos por aquí si os queréis pasar. Venga, chao, chao.